Oh, 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 Manuel Florizo, EPC Hoy que tú estás aquí, quiero decirte que es por ti daría la vida Que los errores se perdonan ni se olvidan Una botella pa' esta mesa, bebé, porque nos dejamos tú en el ayer Y te aconsejaré que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Pa' bailarte me pegué, sin miedo me entregué Recuerda cómo lo hacíamos y bailemos como aquella vez Tu mirada me decía lo que nadie dijo alguna vez Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás Pero hoy que sí estás, espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez más Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás Pero hoy que sí estás, espero te atrevas Que atrevas a intentarlo una vez más Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Mucho gusto soy el que siempre has esperado Mucho gusto ven pa' qué, pa' explícate Lo que siento por vos, siéntate Entregarme a mi amor, administralo Y el disco duro de esta historia reinicialo Si supieras lo que tengo ahora, pa' ti Dice nuestra casa en la luna pa' vivir Lejos de los haters Vamos pa' ser feliz Pero hoy te propongo bebé Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Si lo quisiera Mucho gusto Manuel Torizo ETC Fulia Torizo Hoy que tú estás aquí Quiero decirte que por ti daré a la vida Que los errores se perdonan y se olvidan Una botella pa' esta mesa, bebé Porque nos dejamos tú en el ayer Y te aconsejaré